Y ahora promociones. Tobilles. Hola muchachada, aquí estoy esperando a mi cuñado para ver el fútbol, que siempre me está poniendo pegas a to. Pero hoy no me va a pillar, que lo tengo to meticulado. ¿Qué pasa, Marcelo, que te estás poniendo restallón? Puede ser. Madre mía, que incómodo es este sofá, se te clara con cuchilla, seguro que te ha salido carísimo. Hombre, pues, no sé. La cerveza está malísima, yo compro una mejor y más barata, pero por el fútbol, que tenéis una cachaza que pa' aquí. Venga, vamos a verlo. Atiende, qué televisión, esto tiene 50 pulgadas. Te ha tenido que costar un dineral, por lo menos 2.000 euros. Nada de eso. 1.399 euros en media mar. Hay que ver qué mala está esta cerveza, Marcialete.